Saludos mi gente y bienvenidos una vez más. Hoy daremos un vistazo a las barbaridades de Friday Night SmackDown 16 de agosto de 2024. Naomi vs Blair Devenport, un combate que no tuvo nada que destacar, nada interesante. Así que clase de barbaridad para este combate, que no aportó absolutamente nada, solo sueño para mí. Pero como diría el tío Trivi, al menos salen en televisión y tú no. Kevin Owens vs Grayson Waller, un combate rápido del que no hubo mucho que destacar, ya que el enfoque principal fue en la historia posterior al combate y que tiene que ver con la lucha por el campeonato indiscutible de WWE entre Kevin Owens y Cody Rose. Esto a mí no me importa nada, así que clase de barbaridad por esto. Nia Jax festejó siendo la nueva campeona WWE, pero el público apenas reaccionó al segmento que tuvo el toque divertido gracias a Brett Deadly. Y a la vez, parece haber establecido a Mishin como la próxima retadora. A pesar de la poca reacción del público, me parece que no fue tan mal segmento. Y no voy a ponerle una barbaridad a esto, sino que lo voy a dejar a opción de ustedes y del tío Trivi. Andrade vs Carmelo Hayes. Buen combate protagonizado por ambos luchadores, quienes volvieron a enfrentarse en una rivalidad que parece lejos de terminar. Melo por fin se hizo con el triunfo, lo que necesitaba, y ambos lo dejaron todo en el ring. La rivalidad está ganando intensidad y ambos necesitan un combate con estipulación. Roman Reigns volvió a aparecer en SmackDown y lo hizo de gran forma. Sin embargo, el regreso de un lesionado, Jacob Fatou, ayudó a The Block Line a inclinar la balanza a su favor, dándole el impulso que parecía haber perdido tras la llegada del OTC. Esto le quita toda la credibilidad a Tama Tonga, Tongaloa y Solo Sikoa, quienes la semana pasada apenas pudieron rozar al jefe tribal. Y aquí Jacob Fatou, él solo destruyó a Roman Reigns. Así que, clase de barbaridad para Solo Sikoa, Tama Tonga y Tongaloa son tres buenos para nada. Y no debemos dejar pasar por alto el combate entre DIY y los Street Profits, que nos dieron un combatazo de principio a fin. Y finalmente, los Street Profits son los retadores número uno a los títulos en pareja que portan Tama Tonga y Jacob Fatou. Sin dudas, vimos un mejor show que los anteriores, ya que SmackDown lleva meses dándonos clase de barbaridades de show, pero sin duda, este mejoró bastante. Y podríamos decir que le pondríamos un 6 sobre 10.